Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy es viernes y nos estamos yendo a pasar el fin de semana a San Sebastián y a un lugar que yo amo y estoy sumamente entusiasmada. No sé si saben, pero yo soy fanática extrema de Game of Thrones y todo el mundo de canción de hielo y fuego, si no estaban al tanto de todas las novelas, series y demás. Así que vamos a ir con un tour que sale de Barcelona, sacan un micro y vamos a pasar el fin de semana mañana, o sea, hoy de noche viernes salen y mañana de madrugada llega a este lugar que les digo, que es cerca de San Sebastián. El verdadero lugar, se los pongo acá, la verdad que no sé pronunciarlo, es Dragonstone en la serie de Game of Thrones. Y nada, estoy muy entusiasmada porque amo, amo, amo y nada, amo recorrer estas locaciones donde se grabó la serie y demás. Así que les voy a estar mostrando un poquito de eso. Vamos a ir un rato ahí a la mañana y de ahí nos vamos a pasar el día de San Sebastián, que son las fiestas de verano. Está buenísimo, está lleno de gente, va a haber actividades, fuegos y demás. Así que tenemos todo el día sábado para recorrer San Sebastián, desde las 11 más o menos que llegamos después de este lugar que les digo de la locación. Y nada, tenemos todo ese día para recorrer San Sebastián hasta las 11 de la noche que sale el micro de regreso a Barcelona, que llegamos domingo de madrugada y nos volvemos para aquí, para Jolet. Así que nada, yo ya tengo mis cositas prontas de por salir acá de casa. Tengo que tomar el tren que me lleva a Barcelona, que son como tres horas. Así que ya saliendo tempranito y muy entusiasmada porque nada, es un viaje súper corto, que es un día y algo, pero que vamos a dormir en un micro, bien cómodo y demás, pero nada, aprovechando cada momento y surgió esto, que me encanta como el itinerario que tienen. Así que nada, nos acompañan y les muestro un poquito qué onda. Luego de un viaje de 8 horas, a eso de las 7, llegamos a Gaxeluxate en el País Vasco. Estaba nublado y húmedo, pero sabemos que es el clima normal de todo el norte de España. Y arrancamos la caminata, las vistas, la verdad, impresionantes hacia el mar Cantábrico y a lo lejos ya podíamos divisar el puente de Dragonstone, que consiste en subir 241 escalones que te llevan hasta la ermita de San Juan. En el caso de la serie, donde está la ermita está el castillo de Roca Dragón. Luego de una larga caminata a cuesta abajo, llegamos a la entrada y tuvimos que esperar un rato que abrieran el acceso al puente, ya que abría las 8 de la mañana. El acceso es gratuito, pero debes reservar tu lugar en el sitio web con antelación. Les dejo el enlace en la descripción para que si llegan a venir, lo hagan por ahí. Y luego de una larga espera, abrieron las puertas y pudimos ingresar. Bueno, ya estamos subiendo acá. Mucha emoción, son 241 escalones que hay que subir. Así no puedo creer, porque me gustó. Aunque eran 241 escalones, la verdad que no se nos hizo nada pesado, estaba fresco y los escalones se subían fácil y la verdad que la emoción del momento le ganaba cualquier otra sensación. Acá yo imitando a Jon Snow en la serie, en una, bueno, ¿qué? Nada, llegamos a la cima con unas vistas que la verdad, una locura. Se cree que la primera ermita fue construida en el siglo IX para convertirse en convento durante el siglo XII. La ermita tuvo también un objetivo defensivo, protegiendo el poder del señor de Vizcaya. Dicen que tiene poderes curativos. Y según la leyenda, San Juan Bautista subió los escalones en tres saltos. En la parte superior podemos poner nuestro pie en su huella, pues se dice que se curan desde callos de los pies hasta dolores de cabeza. La tradición también cuenta que el santo ayuda a las mujeres con problemas de fertilidad. No grabamos adentro, ya que aún no habían abierto. Para llegar acá a Gaxeluxate, lo más rápido es ir en coche. Si no, tenés buses desde los pueblos más cercanos, que son Bacchio y Bermeo. Nada, estuvimos un rato arriba y luego ya emprendimos el descenso, ya que el bus salía a las 9 y 40 hacia San Sebastián. Bueno chicos, ya bajando de allá arriba, super alto la ermita. Así que nada, super cansado, pero hermoso, hermoso lugar. Amamos. La verdad, increíble el lugar, pero el regreso fue bastante más complicado, ya que hacía bastante más calor y el camino era todo cuesta arriba. Así que llegamos al bus agotados y acalorados, acá ya disfrutando de estas fitas hermosas del País Vasco. El viaje fue de una hora y media más o menos y llegamos a San Sebastián, que nos recibía con un día soleado y caluroso. Hermoso, la verdad. El bus nos dejó y nos disponimos a pasar el día recorriendo toda la ciudad. A todo esto, ya era el mediodía y teníamos bastante hambre, así que fuimos a buscar un sitio para comer por el centro histórico de la ciudad, que estaba repleto de gente porque eran las fiestas de San Sebastián ese mismo día. El País Vasco se caracteriza por sus famosos pinchos, así que no dudamos en entrar a un sitio de ellos y pedirnos varias opciones de estas delicias. Son mesas de paso o te podés sentar en la barra y en un papel anotas los números de pincho que querés. Tienes las opciones en el mostrador frías y si no las calientes que te la traen desde la cocina. ¡Riquísimo todo! Luego de comer, seguimos caminando por la costa. Miren lo que era el color del agua, una locura. Acá había un parque de diversiones que estaba cerrado a esa hora y volvimos hacia el centro, pasando por estos lugares de gomitas gigantes que no compramos, pero la verdad me enloquecieron el tamaño de esas bananitas. Acá nos entró el calor, así que nos compramos una bebida fresca y seguimos hasta la playa de la Concha, que es una bahía hermosa donde no llegan las olas y la verdad que parecía una verdadera piscina. Primero fuimos por atrás que era la parte del puerto y luego del otro lado que está la playa y la verdad estas casas no sé si eran hoteles o qué, pero una locura de lo hermosas que eran. Acá hicimos un poquito de playita para refrescarnos del calor, el agua estaba hermosa, divina y continuamos rumbo a un mirador que quedaba en la punta de la ciudad pero que queríamos ir a visitar. Pasamos por este palacio Miramar que tenía estas vistas hermosas y un parque lleno de flores y luego de unas horas de caminata llegamos al funicular Montegueldo donde tuvimos que tomar este tren que la verdad daba vértigo subirse y te llevaba arriba del funicular donde hay un parque de atracciones. La subida tardará menos de 5 minutos y una vez te bajas te encontrás con estas vistas panorámicas de todo San Sebastián. Arriba nos encontramos con un gran parque de diversiones, juegos, lugares para comer y tiendas de souvenirs. Estábamos bastante cansados a esta altura, ya era como las 6 de la tarde así que solo disfrutamos de las vistas y bajamos nuevamente en el tren. Acá recuperando energía de todo lo caminado en una hamburguesería Joe Burger Peggy tinto de verano y luego nos compramos esta sidra que también es típica de la zona. Y nada, a esta altura ya había caído la noche, se puso a llover, nos mojamos, no se ha frío pero la verdad que era muchísimo el cansancio. Caminamos 27 kilómetros en todo el día así que nos dirigimos cerca de donde salía el bus de regreso para allá quedamos cerca para la hora de la partida. Y nada, acá vimos los fuegos artificiales que había por motivo de las fiestas de San Sebastián. A mí en particular no me gustan mucho pero los grabé un poco y luego ya se hizo la hora y regresamos al bus para volver a Barcelona. Y bueno, ya volví, me estoy poniendo cremita. Ya hemos vuelto del viaje a San Sebastián, que les estuve mostrando. La verdad que el viaje de vuelta fue bastante duro porque ahí se me cayó el avioncito. Pobrecito, ahora lo levanto, pasa cayéndose. A veces da señales de haberse vuelto loco. Bueno, nada, cuestión que fue bastante incómodo el viaje de vuelta. Primero porque estábamos muertos por todo lo que caminamos y el bus, como les digo, el asiento era súper chiquito, estábamos incómodos dos noches durmiendo ahí, bueno, nada. Y aparte la gente estuvo del micro que viajaba con nosotros, de las excursiones, toda la noche quejándose por todo. Primero había dos que se pelearon por unos auriculares, no sé qué historia. Bueno, la mujer ponía música fuerte, entonces la otra determinó prestados auriculares, pero bueno, discusión y demás. Después se quejaban de que el chofer iba muy rápido, que no iba muy rápido, sino que iba a la velocidad normal que se va en una ruta. Y nada, se quejaban por todo, por unas luces que había, bueno, nada, etcétera, etcétera. Así que la verdad que fue medio rari el viaje de vuelta. Pero bueno, ya hemos vuelto y la verdad que pasamos precioso, más allá de esos altercados. Amamos San Sebastián, a mí me encantó. La ciudad muy bonita, estaba llena de gente, como les dije, por las fiestas, pero la pudimos aparte recorrer un montón, como les digo, caminamos 27 kilómetros. Chicos, yo tengo una ampolla así que no se los voy a mostrar, porque no quiero que pasen mal. En el pie, que me salió de tanto caminar, como les digo, 27 kilómetros, todo el día caminando, 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 nos sentábamos muy de apuchitos. Y nada, prácticamente recorrimos casi toda la ciudad, no es tan grande, o sea, la podés ir recorriendo, no sé si en un día, pero en un par de días ya te recorres todo. Y obviamente que nosotros explotamos el único día que teníamos y caminamos como locos. Y nada, ahora tengo los pies hinchadísimos, una ampolla así, pero bueno, valía la pena aparte lo que hicimos primero, la locación de que mostró. Amé, chicos, hermoso lugar, más allá de que es la locación que amo de la serie. Es un lugar precioso, paradisito, con unas vistas increíbles, así que súper recomendado eso también. Y nada, amamos conocer otra ciudad nueva y no los aburro más. Así que nada, ustedes no se me olviden de suscribirse acá abajo y pronto prometo subir otro video y no colgarme más en subir cosas. Y nada, chicos, nos vemos en un próximo video.